Hay que dar esa palabra a don Roberto. Vamos con la siguiente pregunta porque nos queda muy poco tiempo y tengo que conectar conmigo Petit en breve. Dice, ¿comparte la propuesta de derogar inmediatamente las leyes que prohíben la explotación de nuestros recursos esenciales como el petróleo, el gas, el litio y otros minerales fundamentales para la tecnología moderna? Pues dicen que están de acuerdo, el 43,4%, entre los votantes de Vox hay un 77%, del PP un 71,9%, del PSOE un 20,5%, de Ciudadanos un 75,2% y de Podemos un 19,4%. No están de acuerdo, del global es un 38,5%, atención, Podemos un 59,4%, de Vox un 5,5%, del PP un 10,5%, del PSOE un 61,2% y de Ciudadanos un 8%. Y no saben o contesta, del global es un 18,1%, entre los votantes de Vox el 17,5%, no saben o contesta, del PP un 17,6%, del PSOE un 18,3%, de Ciudadanos un 16,8% y de Unidas Podemos un 21,2%. Señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Bueno, pues que es difícil de combatir porque eso es pura Agenda 2030, entonces se la he metido en la cabeza de mucha gente que el petróleo es malo, que el gas es malo, que la energía nuclear es mala y efectivamente, pues al final, como hay mucho dinero en ese tipo de campañas, pues al final es complicado que haya gente que esté a favor de lo que está planteando la pregunta. Pero el planteamiento razonable es que, oiga usted, lo que tiene sentido es que haya un mix energético y que no renunciemos a ninguna de las energías existentes porque el país que somos es un país que no debería renunciar, pues eso, al hecho de que podamos explotar, si tenemos capacidad para ello, pues los recursos que tenemos a nuestra disposición en España y en nuestro entorno geográfico, aguas territoriales, etc. Perdón, nada más, quiero decir, aquí quiero decir lo siguiente, señoras y señores, que lo sepan, España es el único país del planeta, el único país del mundo que prohíbe la explotación de sus recursos naturales más valiosos.